Mi Llamamiento Celestial Estamos leyendo acerca de Samuel, este joven, este niño en su infancia dedicado a la presencia de Dios, dedicado a Dios. Y como Dios, a través de su bondad y de su misericordia, tiene piedad y misericordia del pueblo de Israel, ya que este varón, Elí, un siervo de Dios, había ofendido a Dios, sus hijos habían pecado, habían blasfemado, habían hecho cosas desagradables ante la presencia de Dios. Y Dios vio que Elí ya no le estaba sirviendo para qué? Para nada. Es triste, es doloroso cuando una persona deja de servirle a Dios, deja de serle fiel, deja de buscarle, deja de amarle. En mi Llamamiento Celestial, estamos mirando como este joven Samuel, Dios lo llama, le habla y le está hablando a través de un sueño. Él estaba durmiendo, la Biblia dice, y le hablaba y escuchó la voz audible del Padre Celestial. En mi Llamamiento Celestial, estamos viendo que Dios tiene poder para hoy en día hablar a quien Él quiere usar para su honra y para su gloria. Dios quiere glorificarse, Dios quiere manifestarse hasta el día de hoy, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios, llamó a este joven Samuel, le habló una vez, le habló dos veces, ¿y cuántas veces le habló? Tres veces le habló. Y le dijo Elí, mira, cuando te vuelva a llamar, dile, eme aquí, habla porque tu siervo te escucha, habla porque tu siervo oye. Mi Llamamiento Celestial. Y cuando hablamos de mi Llamamiento Celestial, encontramos que para Dios no hay nada imposible. Estamos viendo a este joven inexperto, sin experiencia. La Biblia dice que en ese tiempo estaba escaseando en aquellos días la visión de Dios. No había con frecuencia, no estaban escuchando la voz de Dios. No había con frecuencia la palabra, el alimento sagrado. Y por eso Dios tuvo que hablar a través de este joven. Y le habló y le dijo, mira, Elí me ha fallado. Este varón, este siervo mío, ha desobedecido. Ha solapado a sus hijos. No les ha llamado la atención, no les ha hecho estorbo. Todo lo contrario. Por eso yo voy a quitarlo y no va a haber nada que me haga cambiar de mis palabras que han salido de mi boca. Ya que la palabra del Señor dice que lo que Él había hecho no podía ser expiado con ningún sacrificio. No había sacrificio que pudiera quitar el pecado de los hijos de Elí. Porque Dios no lo estaba permitiendo. Este joven Samuel estaba teniendo una experiencia especial. Una experiencia maravillosa. Que él estaba escuchando la voz de Dios. Y la Biblia, la palabra del Señor, nos habla y nos dice que el mismo Dios se hizo presente. Y vino Jehová y se paró, la Biblia dice, y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué hermoso y qué maravilloso. Cuando su iglesia está dispuesta, haz un llamamiento espiritual. Hermoso y maravilloso es nuestro Dios. Cuando estamos hablando del llamamiento de parte de Dios, Dios tiene un propósito personal para el joven, para la señorita. Tiene un propósito, un plan divino para el hermano, para la hermana. El propósito siempre va a ser predicar su palabra. El propósito de Dios va a ser manifestarse con brazo poderoso y fuerte. Su propósito, el plan divino de Dios, es que todo el mundo conozca que nosotros tenemos un Dios vivo. Que nosotros tenemos un Dios que es vivo. Tenemos un Dios que es poderoso. Tenemos un Dios que hace muchos milagros, muchas maravillas. Y lo estamos viviendo hoy, hermanos. Hoy. No ayer. Hoy. Y lo vivimos cuando. Mañana. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cómo se titula nuestro tema? Mi llamamiento celestial. Dios tenía un propósito para este joven, Samuel. El propósito de Dios para Samuel era que él guiara a su pueblo de Israel. Era que él viniera a exhortar. Era que él viniera a levantar. Era que él viniera a levantar al pueblo de Israel de una manera tan excelente, tan maravilloso. Y los que hemos leído Biblia, sabemos todo lo que Dios hizo a través de este joven, ¿verdad? A través de este varón, un varón de Dios temeroso. Un varón de Dios que escuchaba siempre la voz de Dios. Que él siempre escuchó la voz de Dios. Que cuando él hablaba, hablaba con seguridad, con certeza. Que cuando obedecía al mandamiento, las palabras de Dios, era porque Dios mismo se las había hablado. Y le había dicho, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y vemos como él ungió a Redis. Gracias a Dios. A través de este joven, Samuel. A través de este varón. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios de esta manera nos usara? De una manera especial. Mi llamamiento espiritual. ¿Cuántos ya tenemos un llamamiento? ¿Cuántos no lo tenemos? ¿Cuántos no hemos tenido la experiencia de ese llamamiento? Cuando usted tiene la experiencia de ese llamamiento, usted sabe que es lo que Dios le ha encomendado. Le ha recomendado. Le ha dicho. Le ha ordenado. Porque Dios da órdenes. Dios ordena. Siempre estuvo ordenándole a Samuel. Siempre le estuvo dando visión. Siempre lo instruyó. Siempre Samuel no hablaba su propia palabra. Hablaba la palabra de quién? De Dios. Él estaba obedeciendo al Padre Celestial. Siempre lo hizo. Hasta en su vejez. Gracias a Dios. Mi llamamiento celestial. Y qué bonito cuando en la iglesia hay experiencia. Y la hermana, la hermana dice. Yo tuve mi llamamiento. El Señor a mí me llamó de esta y de esta otra manera. Yo cuando predico, yo Heria, perdón por el yo, yo les digo. Mi instituto, mi maestro ha sido el maestro de maestros. Solo Jesucristo. A mí nadie me ha enseñado. Nunca nadie me enseñó. Jamás me enseñaron a trazar un tema. Jamás me enseñaron esas hermenépticas y esas cosas. No las conozco. Desconozco todo eso de homiléptica. Yo conozco el poder, la gracia. Yo puedo decir que en mi llamamiento celestial, Dios me habló así de esta manera, como Samuel. En mi llamamiento celestial, yo recuerdo hace 30 años que iba a haber el primer congreso femenil. Bueno, yo iba a ir por primera vez a un congreso femenil. Y era en Éfeso. En aquella ocasión, yo recuerdo bien, con mi hija de un año y ella de gravedad. Estábamos en la clínica. Y en aquella ocasión le estaban poniendo sangre a mi niña, a mi criatura. Y yo estaba acostada. Y antes yo le había dicho al señor, no importa, aunque ahorita estoy aquí en la clínica, pero mañana, a las 8 de la mañana, yo me voy a hacer presente para participar en el grupo femenil. Porque he hecho un compromiso contigo y lo voy a cumplir. Recuerdo bien que mi vestido no me dio tiempo terminarlo y lo hice como una bata de dormir. Pero yo llegué al congreso. Antes de llegar a ese congreso, por primera vez, tuve mi llamamiento celestial. Oí una voz y esa voz me sacó de mi cuerpo y me llevó a las alturas. Y me dijo, yo soy Jehová tu Dios, quien te adiestro tus manos para la batalla. Quiero que tú me sirvas. He visto en ti tu buen ánimo. He visto en ti el anhelo, el deseo de servirme. Y esa voz me elevó a las alturas. Y por primera vez tu edición me empezó a mostrar cosas que estaban pasando en mi templecito, en mi iglesita, en ese tiempo. Cosas terribles, dolorosas. Y me dijo, tienes que ir y tú las tienes que hablar. Porque por eso te las he revelado. Y me empezó a revelar, a mostrar. Y aún en mi propia familia, con mis hermanos. Y tienes que ir y decirlo. Tienes que ir a hablarlo. Si tu hermano se arrepintiere, yo perdonaré. Y no me llevaré a su hijito. Pero si no obedeciere, yo me llevaré a su hijo. Y mira, si tu hermano obedeciere, yo lo bendeciré grande, ricamente. Porque él quiere tener mucho dinero. Pero lo que él quiere es poco. Yo tengo para darle mucho más. Si él me agradeciere. Va a sufrir un accidente. No va a ser de muerte. Y yo empecé a mirar las botellas rodar. Empecé a mirar cómo rodaban las botellas de Coca-Cola. Y mi hermano sabía irlesco. Hermanos, en tu llamamiento. Cuando Dios te llama. Él te instruye. Él te enseña. Él te muestra. No te tiene que enseñar el hombre. Jamás. Dios te muestra. Y te revela todas las cosas. No hay hermenéutica. No hay solamente el poder. Y la gracia. Y la misericordia del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Empecé a mirar. Y mi corazón. Mi corazón rebosaba. Y yo le dije. Señor, no te conozco. Y él me dijo. Ciertamente. Hasta ahora no me habías conocido. Pero a partir de hoy. Tú sabrás de mí. Porque moraré en ti. Usaré tu boca. Usaré tus manos. Y caminaré a través de tus pies. Porque yo te estoy llamando. Para que tú seas sierva útil en mi mano poderosa. Si yo estoy contigo. ¿Quién contra ti? Nadie. Nadie te podrá hacer frente. Sí. Habla lo que te he dicho. Habla. Dile a tu hermano. Dile a tu hermano. Dos de mis hermanos. Dios me mostró. Ve y dile al pastor. Ve lo que está sucediendo en mi iglesia. Ve. Cuéntalo. Dilo. No tengas temor. Porque yo estoy contigo. Ninguna de estas palabras que te estoy diciendo. Van a caer. Todo se va a cumplir. Así como se lo dijo a Samuel. Habló a mi vida. Habló a mi corazón. Y así sucedió, hermano. Porque Dios. ¡Voy a Dios! Yo me levanté y dije. ¿Qué es esto? Algo que yo no sabía. ¿Qué es lo que pasó? Muy joven estaba en ese tiempo. Y recuerdo bien que yo quería preguntarle a un pastor. Quería preguntarle a otro pastor. Pero ninguno me podía explicar lo que yo había vivido. Nadie me podía decir de la experiencia que yo había tenido. Nada novedoso. Muchos no tienen el llamado. Muchos solamente su carne. Muchos nada más de labios. Pero su corazón lejos. Por eso hay muchos. Mucha apostasía. Falsos profetas. Falsos maestros. Son lobos rapaces. Lucran con la palabra de Dios. Y mi Señor me dijo. De gracia recibiste. De gracia da. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo. He mirado a través de tu mano. A través de tu boca yo voy a hablar. Solo no tengas temor. Levántate y anda. Levántate. Y cuando yo desperté. Dije algo pasó en mi vida. Algo que ha marcado para siempre. Mi existir en este mundo. Y a partir de ahí. Yo empecé a sufrir por Cristo. Empecé a pasar por persecución. Empecé a pasar por tribulación. Nada novedoso. Es fácil oír al mentiroso. Es fácil oír al farsante. Pero la palabra de Dios. No fácil la quiere oír el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Quiere oír palabras. Palabras mentirosas. Quiere oír fábulas. Pero no quiere oír la palabra de Dios. Por eso muchos. Sus oídos están pesados. Son tardos para oír. Pero hoy Dios está hablando. En mi llamamiento celestial. Tengo la experiencia. De cómo Él empezó a usar mi vida. De cómo Él yo recuerdo. Un varón hijo de un pastor. A donde yo caminaba para mi iglesita. Todos los días yo lo miraba muy borracho. Todos los días yo lo miraba caerse de borracho. Y un día el Señor habló a mi oído. Y me dijo tú tienes que oír. Y orar por ese varón. Y yo levanté mis hombros. Y me dije no Señor yo no puedo ir. No sé a lo que me voy a enfrentar. Y el Señor me dijo. Ya se te olvidó que yo te llamé. Ya lo olvidaste. Yo puse mi poder en ti. Tú no vas a ir sola. Yo voy a ir para que tú. Para que tú veas mi poder. Para que tú te des cuenta. Que yo te escogí. Para que seas mi sierva. Para que no tengas temor. Y como recuerdo. La hermana. La mamá de este varón. Había caído en cama. A ella le dio una enfermedad. Donde su cuerpo quedó a la mitad paralizado. Su boca no podía hablar. Y allá en esa iglesita. Donde el Señor me hizo el llamamiento. Yo era la presidenta femenil. De esta iglesia. Y en ese momento. Las hermanas me dijeron. Hermana Elia. Tenemos que ir orar por la hermana. Usted conoce que está muy mal. Usted sabe que el pastor. Ya nos dijo que vayamos a orar. Y ahí vamos el grupo femenil. Preparados en ayuno y oración. La hermana empezó a caminar. La hermana. Dios le volvió el habla. Y la hermana me dijo. Hermana Elia. Yo reconozco que eres joven. Pero ¿qué crees? Sé reconocer el poder de Dios en tu vida. Ven. Tienes que orar por mi hijo. Mi hijo está hundido en el pecado. Mi hijo está hundido en la maldad. A pesar de saber. Porque lo instruimos en el camino de Dios. Y él se ha apartado. Tienes que venir a orar, hermana. Porque reconozco que el Espíritu de Dios está en ti. Y las hermanas que me acompañaron en aquella ocasión. Me dijeron. Hermana. Dios la usa. Estamos mirando milagros. A través de usted. No se detenga, hermana. Usted tiene que venir. Y les dije, hermanas. Nos vamos a someter a un ayuno y oración. ¿Qué les parece? Quince días oramos. Y ayunamos para que Dios se manifieste. Con su poder y su gloria. Porque todo esto yo lo desconozco. Todo esto para mí es nuevo. Hermanas. Hermanos. Yo les quiero decir. Que Dios habló a mi vida. Y me dijo, no temas. Tú no tengas temor. Porque ya te dije que yo estoy contigo. Ya te dije que yo voy a hacer milagros. Tú un día dijiste que me querías conocer. Y aquí estoy para que tú me conozcas. Yo estoy aquí para que tú sepas quién es tu Dios. Bendito sea Dios. Alábelo. Que su boca no se caiga. Gracias a Dios. Yo estoy aquí para que usted siente. Alábelo. Señor. Mire, hermanos. Gracias a Dios. Llegó el día. Llegó el día para visitar a este varón. Y como recuerdo, pareciera que el enemigo se había tomado de esa noche. Era un anochecer. Llegamos temprano. Cinco de la tarde. Nos dieron las seis. Las siete. Las ocho de la noche. Y la hermana dijo, mi hijo no llega. Él nunca llega tan tarde. Siempre trata de venir. Pues más o menos temprano. O hasta otro día. Pero ya se tardó mucho. Nos dieron las nueve de la noche. Empezó a llover. Una tormenta muy fuerte. La luz se fue. Se apagaron los focos. Y se escuchó un estruendo muy fuerte. Era su hijo. Y me dijo, ya llegó. Y le digo, hermana, ¿qué fue lo que tiró? Que se escuchó como si fuera algo muy fuerte. Y me dijo, es el tronco que está allá afuera para sentarse. Lo agarró y lo botó. Con mucha fuerza. Imagínense. Una noche oscura. Sin luz. Muy tenebrosa. Donde el enemigo quería acaparar. Para meter temor. Para meter duda. Para meter angustia. Yo muy joven en ese tiempo. Recuerdo que mi corazón empezó a temblar. Y yo les dije a las hermanas. Hermanas, ya no entramos. Ya no entramos. Porque vive hasta el fondo. 50 metros de profundidad. Solo un callejón para llegar hasta el último cuarto donde estaba su hijo. Y me dijo, hermana, es que lo botamos hasta allá. Porque cuando él toma, se pone loco. Ya no es él. Cuando él toma, habla cosas incoherentes. Y por eso está hasta allá atrás. Y le dije, hermana, otro día venimos. Me senté y le dije a las hermanas más grandes que yo, manitas. Vámonos. Discúlpenme. Pero mejor vámonos. Una hermana por ahí con valentía se levantó y me dijo, hermana Elia, usted le tiene miedo a Satanás. Y le dije, no. Dice, parece que sí. Parece que sí. Porque usted se quiere ir. Y usted ha hablado siempre la palabra. Y nos ha dicho que nosotros no somos cobardes. Que los valientes arrebatamos el reino de los cielos. Y me quedé callada. Gracias a Dios. Me quedé callada. Y solamente cerré mis ojos y le dije, padre, no sé con lo que me voy a enfrentar. Pero si tú estás conmigo, está bien. Me iré a las hermanas. Y les dije, hermanas, vamos a pasar. Y la mamá dijo, vayan, hermanas. Por favor, entren. Entramos hasta el rincón. Todo oscuro. No se veía nada. Y cuando llegamos, pusimos la velita. El hombre rugía como un demonio. Nada novedoso. Satanás mismo en él. Rugía como un demonio. Y yo le dije a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? El Señor me habló al oído. Y me dijo, ¿crees en mí? Y yo le dije, Señor, yo te creo. Él empezó a hablar a mi vida. Él empezó a hablar a mi oído. Y me dijo, no tengas temor. Levántate. Y me levanté y empecé a caminar. Y me dijo, acércate a este hombre. El hombre rugía y sacaba fuerza. Y sacaba fuerza. Y se veía como que se pegaba en la pared. Se pegaba en la otra pared. Y se empujaba. Y rugía. Hoy sé que es Satanás. Pero en ese tiempo. Yo no lo sabía, hermanos. Yo no tenía la experiencia de mi llamamiento celestial. Pero en ese instante. Sentí algo muy fuerte que entró a mi vida. Y empecé a sentir mucha fuerza. Empecé a sentir que el temor se iba de mi vida. Ya no tenía miedo. ¡Ese es el Dios! El miedo se fue. Y el Señor me dijo, acércate. Acércate y tócalo. Y vas a repetir lo que yo te voy a ir diciendo. Y conforme el Señor me iba diciendo. Yo empecé a repetir. Que el Señor te reprenda, Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Sal fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! Y el Señor me dijo, muy bien. Ahora, acuéstalo. Y lo acostamos en el colchón que tenía ahí tirado. Porque no tenía muebles este varón. Solamente un colchón muy sucio. Lleno de vómito y de suciedad. Y empezamos a orar. Y las hermanas, sus ojitos se abrían. Y el Señor me dijo, diles que nadie le abra los ojos. Que los tengan cerrados. Y les dije, el Señor dice, que cierren los ojos. Clamen. Clamen al Señor. Y el Señor me dijo, levanta tu mano derecha. Porque te voy a ungir. Para que tú pongas tu mano en su estómago. Y vas a repetir. Levanté mi mano. Sentí un poder muy excelente. Hoy sé que es el Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo yo no sabía que era. Solo sentí algo que me movió. Y me dijo, pon tu mano derecha. Le dije, Señor, me va a golpear. Y me dijo, no. No, porque yo lo tengo sujetado. Pongo mi mano derecha. Y me dijo, repite. Empecé a repetir. Espíritu de borrachera. Sal fuera. En el nombre de Jesús. Nos quedó libre este oro. Amén. Cuando terminamos de orar, él se levantó y dijo, hermanas, vi a mi padre, porque su padre ya había muerto. Vi a mi padre y mi padre me dijo, hijo, Dios te ha amado tanto. Dios te ha amado tanto que te ha hecho, Dios te ha amado tanto, Dios te ha amado tanto, Dios te ha amado tanto. Si él no me dice, yo no voy. Porque si él no va, yo para qué voy. El que tiene que ir, ¿quién es? Dios. Él tiene que ir. Nosotros no somos nada. La honra y la gloria es de nuestro Dios. Por eso cuando me dicen, hay un endemoniado, yo le digo al Señor, Señor, mira, hay un endemoniado. Señor, vamos a ir o no vamos. Amén. Tú pon el tiempo, Señor. Gracias a Dios. Para que vayamos. Mi Señor me enseñó a echar fuera demonios. Amén. Él me adiestró. Adiestró mis manos para la batalla. Amén. Adiestró mis manos. Hermano, tenemos que tener un llamamiento. Amén. Y Dios está hablando porque hasta el día de hoy, Él necesita hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, adultos, niños. Dios, no se asusten, aún los niños. Amén. 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 Porque para Él no hay nada imposible. Gracias a Dios. Amén. Amén. Tengo muchos testimonios, hermanos. Amén. Se podría decir que no nos alcanzaría el tiempo para dar testimonio. Gloria a Dios. Este varón quedó libre. Se difundió la gloria de Dios. Muchos dijeron, algo está pasando, algo está sucediendo en el templecito la hermosa. Se escuchan de milagros, se escuchan de maravillas, porque Dios es el mismo. Hasta el día de hoy sigue siendo milagro. Ese varón quedó libre, ya nunca se le vio en la calle, borracho, tirado, punitado. Ya nunca se le vio de esa manera. Dios hizo un cambio en su vida. Lo hizo libre. Amén. Lo hizo libre, mis hermanos. Amén. Aleluya. Por eso yo le digo, no hay instituto como el instituto de nuestro Maestro, de Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda adoración. Amén. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Nos tenemos que dejar en la mano poderosa de Dios. Amén. Vamos a Jeremías. Mi llamamiento celestial. Qué hermoso. Qué maravilloso. Amén. Un día yo le pregunté y le dije, Señor, ¿por qué hiciste todo esto conmigo? Y Él me dijo, porque vi tu buen ánimo. Amén. Vi tu deseo de conocerme, de saber quién es tu Dios. Amén. Y por eso te llamé. Qué hermoso. Amén. Mire qué maravilloso. Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios, alabe al Señor hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor nos hace un llamamiento celestial, en mi llamamiento celestial, Dios me capacita, Dios me instruye, Dios pone sus palabras en mi boca, a diestra mis manos para la batalla a veces decimos no sé hablar a veces decimos no me puedo expresar a veces decimos no estoy preparado, preparada no tengo palabras elocuentes Dios no quiere las palabras finísimas Dios quiere su palabra que es palabra de verdad Dios no quiere palabras elocuentes Dios quiere su palabra y él ha puesto en nuestra boca su palabra la pone en nuestra boca mire que hermoso mire que maravilloso recuerdo en una ocasión cuando fuimos allá a Xochla por primera vez a pedir permiso con el presidente de ese pueblo para hacer una campaña recuerdo bien aquellos días yo empecé a mirar a este joven y dije como le voy a hablar si este varón se ve muy preparado muy refinado este hombre yo traigo palabra de Dios solamente pues con lo que tengo palabra de Dios y de esta manera este varón abrió las puertas de la presidencia para que no se hiciera una varias campañas la honra y la gloria es para nuestro Dios y nuestras hermanas que han caminado junto con nosotros han visto y han vivido y hemos hemos visto y hemos experimentado en nuestro llamamiento celestial hemos visto la mano poderosa de Dios recuerdo como Dios abrió puertas de bendición recuerdo una ocasión puso lona sillas hermanos Dios ha sido grande Dios ha sido maravilloso un pastor me dijo hermana Elia a usted nunca nunca jamás han tratado de pararla a usted en una campaña y yo le dije que el Señor reprenda porque nunca va la hermana Elia el que va es el mismo Dios terrible que reina la honra y la gloria es para Él recuerdo el presidente me dijo mira hermana para que todo el pueblo escuche agárrenlos cuando salen de la misa no los deje ir cuando ellos salen de la misa usted agarre su micrófono y empiece a predicar gracias a Dios hermanos podemos decir yo puedo decir que mi vida se la he entregado a Dios con gusto con alegría yo puedo decir Señor te he dado lo mejor de mi vida te he dado mi fuerza te he dado mi tiempo hermanos es importante es maravilloso entender que cada uno de nosotros tiene un llamamiento celestial cada uno de nosotros tenemos un llamamiento celestial y no podemos decir no se hablar porque el Señor ha puesto su palabra en nuestra boca mire ese hermano con el que yo platicaba me dijo hermana Elia quisiera venir para acompañarnos que cree hicimos una campaña y prontitamente el sacerdote junto con el presidente se levantaron y nos corrieron y nos quitaron y le dije ah hermano pues es que usted quiere predicar usted y dijo ¿y quién va a predicar? Cristo el que predica y es buen predicador porque el vino porque el vino anunciar el evangelio ¿quién es? Cristo Jesús vino a dar las buenas muertas del reino celestial y el dijo yo no vengo de mi mismo siendo el hijo de Dios dijo yo no he venido de mi mismo yo he venido porque mi padre me ha enviado y el es el que pastorea en este lugar hermanos el es el que predica en este lugar el espíritu santo de Dios el poder del padre del hijo el día no sirve para nada la honra y la gloria es de mi señor el rey de reyes y señor de señores hasta el día de hoy sigue haciendo milagros mire allá en Chocla toda la gente que salía de la iglesia católica nadie se iba todos se quedaban quietecitos escuchando el mensaje con la palabra de Dios hay pueblos que no pueden decir yo no sabía de ti cuando estén ante el gran trono blanco no habrá quien me se excuse porque mi señor ha llegado envió a hombres y mujeres valientes que han han puesto su confianza su fe en Cristo gracias a Dios por esta iglesia que Dios ha levantado hombres y mujeres valientes hermoso es nuestro Dios la honra y la gloria para nuestro Dios recuerdo también ahí en la iglesita pequeña una iglesia católica capilla de una colonia allá la colonia de Guadalupe recuerdo recuerdo también dijo el este hombre ¿cómo se llama hermano Domingo? el sacristán no, no el sacristán el mayordomo y el mero que está ahí tiene su nombre que ahorita no lo recuerdo este hombre dijo suspendemos toda la misa suspendemos nuestra costadita y ustedes hagan lo que tienen que hacer y la iglesia es testigo alabe a Dios alabe a Dios que hasta ese lugar llegó el Padre el Hijo y el Espíritu recuerdo bien que me dijeron a donde quiere presentar el mensaje dentro afuera y les dije fuera afuera y yo recuerdo que en esa ocasión los hermanos se vieron yo entré hacia adelante hacia la capilla y a reprender todo espíritu de idolatría le dije señor aquí están estos asientos que las personas que ocupaban estos asientos salgan en tu nombre el poderoso salvador hoy los ponemos en tus manos es bíblico hay que tomarnos de la palabra de Dios que os diga el Señor dice todo lo que aparezca aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que tú desates aquí será desatado en el cielo hermoso es mi Señor le dije señor en tu nombre suelta todos estos los idolatras salgan ahora de la idolatría salgan bendito Dios y sabe que pasó Dios sacó a toda esa gente Dios lo ha llevado a toda esa gente a buscar la palabra de Dios su palabra jamás vuelve vacía hermano hermana usted tiene que creer en su llamamiento celestial aquí hay milagros hermano la hermanita que estaba hace un ratito la jovencita la señorita que estaba dando testimonio Dios se ha manifestado a través de ella y de su madre han sido instruidos por sus padres no olvido el testimonio que tienen que llegaron ahí a la ciudad en el mero centro y empezaron a ver al satanista como estaba haciendo amables y haciendo bailar al demonio de la muerte en como las mujeres clamaron a Dios la mamá con sus hijos y mire se tuvo que ir este satanista porque dijo alguien me está estorbando quien era estas señoritas estas niñas juntamente con su madre cuando usted lo cree usted tiene el llamamiento celestial se lo tiene cuando lo cree hay milagros hasta el día de hoy solamente lo tiene que creer porque el señor dice que el que no cree por no haber creído ya cometió pecado ya no va a entrar al reino de los cielos por no haber creído en Jesucristo a nosotros Dios nos ha dado poder nos ha dado autoridad pero ya serpientes si hasta hoy usted no ha conocido a su Dios conózcalo conózcalo usted tiene que conocerlo usted tiene que saber a que ha sido llamado no se puede quedar en una banquita calentando la banquita hermano hermano no se puede usted limitar usted no puede limitar a Dios deje que Dios opere en usted joven señorita deje que Dios cumpla el propósito en usted joven señorita usted que está joven usted que está señorita usted que tiene la fuerza usted que tiene el vigor no le dé su juventud al diablo no le dé nada ni éste para Satanás entréguese a Jesucristo y dígale señor que oídas te había oído pero hoy mis ojos te ven yo te quiero mirar yo te quiero conocer yo quiero saber de tu poder quiero saber de tu gracia recuerdo en esa iglesia católica toda la gente dijo que bonito que maravilloso yo creo que tendrán que volver a venir en otra ocasión es verdad hermanos cuando Dios abre puertas nadie te la hacía recuerdo ahí cuando el señor me llevó a la iglesia católica a ver a a ver a este señor monseñor Rosendo Huesca Dios me llevó y me dijo háblale a este hombre que no tenga excusa que no diga que nadie le habló entra y entré a esa iglesia católica y lo empecé empecé a preguntar y le dije a una persona está monseñor Rosendo Huesca aquí y me dijo mire usted de casualidad no sé si sea usted de la colonia o va usted pasando pero él ha venido a consagrar a unos ya para para ejercer para el sacerdocio y yo dije que el señor reprenda y me dijo pero si si está quien le dijo le dije el Espíritu Santo de Dios me dijo cual es su coche y me dijo su coche es este pero le aconsejo que se vaya a la sacristía porque ahorita van a tomarse fotos y corrí a ese lugar y le dije que cree no lo conozco me lo va a enseñar y me dijo está bien yo le enseño y me acerqué y le dije usted monseño Rosendo Huesca y me dijo si le dije mire el Espíritu Santo de Dios me ha enviado para predicarle la salvación que usted que usted que usted se arrepienta de su pecado porque la condena de muerte le espera a usted y a todos los que han engañado pero si en este momento usted dobla su rodilla ante el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Dios le perdona y no tendrá usted condena de muerte porque la cosa es caer en manos de un Dios vivo y usted no va a decir no hubo un valiente no hubo una mujer no hubo nadie que me hablara pero aquí está el Espíritu Santo de Dios para hablarle este varón se quedó quietecito se quedó escuchando y le dije repita conmigo y me dijo no le dije le voy a dar otra oportunidad y no lo tomé del brazo y empecé a caminar y le dije mire este tiene ojos y no ve tiene orejas y no ve tóquelo no sirve para nada la Biblia dice que es idolatría mi Señor dice que son sarta de demonios Satanás se disfraza como ángel de luz pero mi Señor ha venido a usted y me dijo no quiero te voy a dar otra oportunidad y empecé a caminar con él y le dije arrepiéntete Dios te ama Dios te ama y por eso me envío aquí en este lugar mira que Dios te ama mira que Dios te ama no pierdas no pierdas la bendición no pierdas porque Dios te está dando una oportunidad no sé si hay aún mañana para ti no lo sé pero Dios te ama Dios te ama repite conmigo y el hombre me dijo no y le dije delante de Dios yo me hago libre de todo esto porque él me puso en mi corazón habló a mi oído que tendría que venir y que tú estabas aquí yo como iba a saber que tú estabas aquí dime yo no tengo un interés personal contigo pero mi señor sí y porque te ama te quieres sacar de la hidratría y del infierno y si tú lo quieres con permiso no digas que Dios no envió a nadie en este lugar donde hay imperios y gobernadores de tinieblas de oscuridad por los demonios y salía hermanos alabelo 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 yo no sé yo no sé si usted quiera conocer el poder de Dios yo no sé si usted quiera conocer suya familia yo no sé si usted se quiera si usted quiera quedarse como un cristiano mediocre yo no lo sé si usted quiera seguir siendo un cristiano de nombre pero usted y Dios lo saben usted y Dios lo saben si usted quiere seguir siendo un cristiano de nombre nunca verá la gloria de Dios nunca sabrá usted para qué fue llamado siempre lo va a ignorar y todo el tiempo se va a preguntar a qué fue llamado será que serviré a Dios o no le sirvo y sabe por qué porque usted no madura porque usted sigue siendo un niño o una niña espiritual siguen sus tibiezas siguen sus trivialidades y cuando mi Señor venga a las nubes usted no se irá se va a quedar hoy es el día aceptable hoy es el día hoy Dios se está hablando hoy Dios está diciendo ven gloria a Dios gloria a Dios salvo ven que quiero usar gloria a Dios ven que quiero hablar a través de tu boca gloria a Dios ven que quiero tocar a través de tus manos gloria a Dios ven que quiero caminar a través de tus pies gloria a Dios mira hermano nunca olvido los milagros y las maravillas que el alto Dios ha hecho para conmigo gloria a Dios y yo le he dicho nunca voy a callar nunca mi Señor hasta el día que me muera mientras tú me das la vida yo voy a hablar de ti gloria a Dios un día yo iba caminando por la calle vi a un hombre que no había conocido nunca y el Señor me dijo ve ve tras ese hombre me metí a la porquería y le dije oiga Dios me dice que usted tiene que escuchar la palabra de Dios el hombre tosco bruto se me quedó mirando embrutecido por el alcohol me dijo ¿qué? ¿no me ve? ¿usted cree que yo quiero de Dios? ¿usted cree que yo quiero? un hombre fuerte grande una voz potente me lo quedé mirando y le dije yo no lo sé pero el Espíritu Santo de Dios me dijo que usted está sufriendo esto es y esto a medida que iban saliendo las palabras que Dios había puesto en mi boca ese hombre valiente bruto embrutecido por el alcohol empezó a llorar y me dijo sí yo estoy necesitando le dije repita conmigo y él empezó a orar a repetir y a partir de ahí Dios me puso un amor especial para ese hombre mi esposo me decía lo sigues mucho y le dije vamos tú también conmigo empezamos a seguir este varón y Dios lo sacó de una banda muy fuerte 35 años de drogadicción Dios lo hizo libre hermanos mi llamamiento celestial hoy es el día para que usted sepa Dios tiene un llamamiento celestial para usted no sé si usted quiera seguir así pero un día yo le dije a Dios Señor yo no te conozco yo no sé quién es yo te quiero conocer quiero saber de ti dime dime cómo eres dime quién eres y el Señor empezó a hablar a mi vida el Señor empezó a hablar a mi corazón y mire a partir de ahí Dios empezó a usar mis manos mis pies gracias a Dios Dios le hizo un llamado a Samuel le hizo un llamado a Josué y le dijo mira Josué yo levanté a Moisés pero ahora te estoy andando a ti si tú haces lo que yo te mando yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés estaré contigo y si usted leía Biblia Moisés no fue un hombre común fue un hombre usado en la mano poderosa de Dios Dios le habló a oír él hizo milagros a través de este varón se mostró con su poderío y con su señoría Dios cuando habla sus palabras no vuelven vacías hermano hermano hermana Dios le está haciendo hoy en este día un llamamiento celestial de usted de usted depende si quiere seguir a Dios o no de usted depende si quiere ver milagros o quiere quedarse como un cristiano mediocre sin haber caminado con Cristo sin haber visto milagros sin haber conocido a su Dios necesario es que usted lo conozca necesario es que usted lo vea Dios se hace visible en sus milagros y en sus maravillas y él hasta el día de hoy está aquí y él nos está hablando de un llamamiento totalmente en el cual nosotros hemos sido llamados un llamamiento celestial gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz y Dios está hablándole hoy a usted la Biblia dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús Hebreos capítulo 3 verso 1 tenemos un llamamiento celestial primero lo tuvo quien Jesucristo nos llamó para hacerles útil en la mano poderosa iglesia de Cristo Dios está llamando a tu corazón a tu amor a tu amor a tu a tu amor Gracias por ver el video.